La tasa interbancaria más importante del mundo tiene su origen en el Distrito Financiero de Londres, de ahí su nombre, London Interbank Offer Rate, el LIBOR. Esta tasa de referencia diaria define el nivel de intereses que deben pagar los bancos para prestarse dinero entre ellos. Los bancos en cuestión forman un círculo exclusivo del que solo forman parte los grandes. Cada entidad comunica a la Asociación de Bancos del País los intereses que cobraría a otras entidades por un préstamo. La asociación calcula a partir de ahí una tasa media de interés, el LIBOR, que vale para todos los bancos. Hasta ahora era fácil manipularlo. Para hacer subir o bajar el LIBOR, los bancos solo tenían que ponerse de acuerdo antes de comunicar sus cifras. Justo por eso están siendo investigadas ahora 16 entidades. El LIBOR es tan importante porque establece la base para otras tasas de interés en todo el mundo, por ejemplo, en los créditos privados, las hipotecas o los depósitos de ahorro. Pero también es importante en los negocios bursátiles. El LIBOR funciona con el mismo principio. Ahí son los bancos europeos los que fijan una tasa de interés para prestarse dinero entre ellos, pero solo en euros. También hay bancos investigados por manipular el EURIBOR.